Ella combina lo elegante y lo deportivo Yo siempre negociante busco efectivo Lo mío no es listante, es selectivo Pero como es punto y aparte yo estoy activo Ella se pone taco alto con un vestido Y una campera de mi conjunto preferido Nena, ¿quién va a molestarte si estás conmigo? Si hoy vamos a pasar la piola como te digo Los envidiosos quieren darme de baja Pero ella mueve ese culo y siento que eso me relaja Debajo de la visera la navaja Por si me pongo loco como el dibujo cuando las atajas Mami, yo quiero verte sin bikini en la playa Pasarme de la raya y darte castigo con la toalla Si entramos en guerra voy a dar batalla Pa' que me den una medalla Porque como los temas de antes, este hombre no falso Bailando la toqué y ella se dejó Y yo aproveché el momento rápido, lento En movimiento, siempre violento Dándole el culo hasta quedarnos sin aliento Mami, ese culo se merece un monumento Sabes que no te miento Mi palabra es mi documento Y ella parte de la pista afronta el lado del pavimento Esa guacha está más fuerte que patalla No miento Y aunque estaba casada Yo pequeño me arrepiento Mami Yo quiero verte sin bikini en la playa Pasarme de la raya Y darte castigo con la toalla Si entramos en guerra voy a dar batalla Pa' que me den una medalla Porque para partir como la parto no se ensaya 20, 23 Yo quiero darte en la arena Hacer de cuenta que es una sirena Rosar tu piel morena Matarte las penas Llevarte a Cartagena El día que me pegue va a comprarte una cadena Porque vos estás bien buena Y yo facturo como si hubiese ganado la loto Y ella en persona está más buena que en foto Yo me muero enamorado de ese toto Llego el alta gama y vos vas a ser mi copiloto Mami Llegó la verdadera mafia argentina Yo quiero verte sin bikini en la playa Pasarme de la raya Y darte castigo con la toalla Si entramos en guerra voy a dar batalla Pa' que me den una medalla Porque para partir como la parto no se ensaya Chau Chau Gracias por ver el video